El movimiento El Neve Nadie se Mueve que pretende visibilizar, exigir un alto a la violencia de género y al incremento de los feminicidios en el país, sumará a más de 150.000 mujeres. Además, esta iniciativa continúa polarizando las opiniones. Pues siento que el paro es como una medida que se está tomando las mujeres porque, como dicen, realmente que si hacemos marchas y que si pintamos y que si quemamos y hacemos, pues es malo, ¿no? De alguna forma tenemos que hacer, darnos a notar que se sepa que necesitamos políticas públicas que se empiecen a sacar sobre, pues, esta problemática que nos está quejando desde ya hace varios tiempos, ¿no? El paro nacional un día sin nosotras demostrará la importancia de la mujer en el país y el papel que desempeñan desde doctoras, maestras hasta periodistas, ya que su arduo trabajo representa el 45.0% de la fuerza laboral, por lo que se prevó una pérdida de 23.400 millones de pesos. Inclusive empresas e instituciones gubernamentales se han comprometido a no descontarles el día. Nuestro personal está comprendido por una gran parte de mujeres, lo cual, pues, nos enorgullece y, pues, nos gusta apoyar, en esta empresa les gusta apoyar a su personal, así es que, en este caso, por supuesto, no van a tener ninguna repercusión, ninguna sanción, no van a estar de baja o algo así, no, no, no. Se les va a apoyar por lo mismo para igual apoyar este movimiento que tienen el 9 de marzo. Pero a pesar de esta acción, algunos continúan afirmando que para acabar con la violencia de género es importante dejar de polarizar a la población y mejor combatirlo a través de los valores. Este es un problema de valores y no solo el tema de los feminicidios o el tema del discurso del género, sino todo lo que ahora está sufriendo nuestro país, la criminalidad, la corrupción, la falta de desarrollo económico, la falta de igualdades, de oportunidades, etc. Es un tema de valores y es un tema de educación, absolutamente, de eso estoy convencido. Pues, mira, yo creo que no hay necesidad de que hagan ese paro nacional, definitivamente. Todos los días yo considero que a la mujer la debemos tenerla muy arriba, en una estima muy arriba, porque, pues, nacimos de una mujer, primero que nada. En tanto, el movimiento Un Día Sin Nosotras, promovida en redes sociales por el colectivo feminista veracruzano Las Brujas del Mal, convocan a no generar ni un solo peso y hacer conciencia de cómo sería Un Día Sin Una Mujer Sin Nosotras. Sin embargo, si tú decides acudir a laborar, recuerda vestir de morado o contar con alguna prenda de este color que manifieste tu apoyo a esta iniciativa. Para Unimedios Noticias, Denise Méndez.